¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Aida Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. Es bien sabido que cada cultura, grupo, religión o secta se cuenta con distintas creencias acerca de las consecuencias de las acciones que cada uno considera negativas. Es por eso, y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, que en esta ocasión les hablaré acerca de tres de los infiernos más aterradores y crueles de algunas culturas. Primera parte, a tope y me a verlo. Aprovecho este medio para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario, el cual se llama Oración Espiritual. Ahí podrán encontrar toda clase de oraciones poderosas para la prosperidad, para alejar personas, para el dinero, para la salud, etc. Dejo un enlace en la descripción de este video y al final de esta plantilla. Apóyeme en este sentido, para que yo pueda seguir continuando haciendo este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. Gracias por su apoyo. Esoterismo, ayuda espiritual. En la mayoría de países, y en sus diversas tradiciones, costumbres y reglas, se han difundido toda clase de métodos, ideas y mitos, para que las personas lleven una vida recta y próspera, en la cual no dañen ni sean dañados por los demás, aunque en algunas también son empleadas para someter a la población. Una de ellas es la creencia de un infierno después de la muerte. El infierno, en la mayoría de las culturas, es un lugar al que van las almas o espíritus de las personas fallecidas, en el que pagan o sufren las consecuencias de las malas acciones que realizaron en vida, o de la desobediencia hacia los subgobernantes. Veamos tres de ellos. Hel-Hale En mitología nórdica, es conocido también como Hel o el Reino de la Muerte, uno de los mundos ubicados en las raíces, llamadas Nifheim, del Yggdrasil, que para ellos es el árbol de la vida, que representa el nacimiento, la vida y la muerte, el cual sostiene y une a las tres etapas. Hel-Hale Están guarnando por Hela, dios de la muerte, y su perro, Gram, que custodia la entrada. En ese lugar, predominan el viento, el hielo, la niebla y la oscuridad. En él, terminaban las personas cuya vida no fue recta, aunque dentro del mismo, hay varias divisiones, que separan la intensidad de los errores o actos negativos, para que cada uno reciba el castigo equivalente a ellos. Nasrán También conocida como la playa de los cadáveres, es la división más oscura y despiadada, donde llegan los asesinos, violadores, mentirosos, y quienes realizaron los actos más viles en la vida. En ella, las paredes están cubiertas de serpientes, que escupen veneno constantemente, creando vapores que inundan todo el lugar, produciendo dolores intensos. Naraka En la mitología hindú, es un lugar de tormento custodiado por el dios Yama, y contiene un sinnúmero de excepciones que dividen a las almas, según el pecado o acciones negativas realizadas, para recibir el castigo equivalente a ellas. La estadía en este lugar va desde una a varias eras, ya que no serán liberadas hasta equilibrar el karma, reencarnando las siguientes dos veces en algún animal, hasta llegar a la tercera donde se le dará una nueva oportunidad al espíritu de volver a ser humano. Los castigos que se pueden experimentar son terribles, tales como hacerlos pasar por el ojo de una aguja, caminar sobre el filo de un sable, ser picoteado por buitres, cuervos y otras aves carroñeras, ser aplazados por grandes y pesados objetos, baños en calderos con agua hirviendo, ser sumergido en excremento y vómito, beber lava, ser atado a estatuas de ventad, al rojo higo, comer solo gusanos, comida podrida y excremento entre muchos sueños. Diyu En la mitología china, este infierno es un gran laberinto bajo la tierra, que cuenta con un sinfín de niveles y cámaras, que reciben nombres como cuarto de las tijeras, de rasgar lenguas, de desmembramiento, del caldero de aceite hirviendo, la montaña de los cuchillos, etc. donde se recibe el castigo dependiendo de la gravedad de sus acciones en vida. En este infierno, una vez cumplido el tormento, una dama llamada Meng Pu, la señora del olvido, les da a beber una pócima, hecha con las hierbas de diferentes ríos, estanques y arroyos de la tierra, llamada té de los cinco sabores del olvido, con la cual sanan y olvidan los castigos recibidos, para seguir su camino ya purificados, hacia su siguiente reencarnación, iniciando de cero un nuevo ciclo, sin el recuerdo de haber estado en el infierno. En ocasiones, algunos espíritus tramposos, evitan beber la pócima, siendo capaces después de recordar, tanto vidas pasadas, como su estadía en el infierno, ya sea en su infancia, cuando son más sensibles al mundo espiritual y energético, como en los sueños, déjà vu, meditaciones, o en simples faches de imágenes, mientras realizan sus actividades cotidianas. ¡Ey! No olvides suscribirte y darle me gusta. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue la primera parte de Tipos de Infierno. Si tienen alguna duda o pregunta, saben por la cual hacer en los comentarios, o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido por favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique, y no se pierda ninguno de ellos. Recordemos que todo esto me ayuda demasiado, para que yo continúe realizando este tipo de material audiovisual, y compartirlo con ustedes. De igual forma, los invito a poner en la pantalla final de este video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar. Ese es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga, y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete, y sígueme en mis redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!